¿Qué tal señores y señoras? ¿Cómo están? Estaba haciendo este video varias veces y miraba que no quedaba y no quedaba, por eso es que te lo estoy repitiendo otra vez. Pero, quiero decirles que yo quiero regresar al canal muy pronto. Bueno, siempre subo videos diciendo muy pronto voy a volver y nunca vuelvo. Y ustedes ya, por gusto sube videos porque dicen que va a volver y no vuelve. Entonces, estoy esperando que me devuelvan las cosas para poder subir video. Porque ya no tengo como editar videos, como grabar videos, ya no tengo. Porque, 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 porque no sé, tengo un montón de cosas por hacer. Entonces, quiero decirles que muy pronto voy a regresar al canal. Y espero que ustedes puedan apoyarme, que ustedes puedan estar aquí como siempre lo han estado. Y espero sus sugerencias. Recuerden que, Dios santo. ¿Cómo hay santo? Recuerden que el canal lo formamos todos, 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 ustedes. Todos ustedes, todos nosotros los que estamos detrás de, de esta cámara. Porque aunque no lo crean, no solo soy yo. Pero para que esto funcione, necesitamos interactuar un poquito más. Necesito ideas, 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 bueno, que ideas sobran. Pero necesito apoyo, porque sin apoyo no, no llegamos al, a las reacciones o a las interacciones que uno quisiera llegar. Y realmente, llevo a tiempo estar editando un video. Estar aquí, grabando un video para ustedes. Y que ustedes no vean el video, es lo más, es lo más triste. Que no me crean, es lo más triste. Uno sube videos esperando, bueno, espero que viren el video. Y no lo miran, no lo miran. Solo veis la notificación y no miran mis videos. Bueno, a algunos si lo miran, pero a otros no le dan like. No les cuesta nada darle like y compartir este video. Nada, este no, pero los demás sí. Entonces, yo esperaría muy pronto regresar a mi canal con nuevas ideas. Y esperaría que ustedes estén aquí para cuando eso pase. Yo espero que sea muy pronto. Realmente me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que opinan ustedes. Y si aún siguen suscritos en este canal, ¿por qué no sean desuscritos? Quizás desuscritos. Desuscritos. ¿Por qué no sean desuscritos? Creo que así se dice. Del canal. Es porque quizás estén esperando algo más. Porque saben que hemos subido de cierta manera buenos videos en su oportunidad. Bueno, yo esperaría que sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan de este canal? ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en este canal? Pues, comentenme. Dejen aquí abajo en sus comentarios. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en este canal? ¿Qué es lo que a ustedes más les atrae? Ejemplo, hemos subido retos. Hemos subido aventuras. Hemos subido blogs. Y un montón de cosas más, creo. Y yo esperaría saber qué es lo que ustedes quieren ver en este canal. ¿Ya? Cuando ustedes me digan, pues yo tendré un poquito más concentradas mis ideas. Y yo diría, esto es lo que voy a subir. Porque esto es lo que quieren ver. Mi gente. Así que, écheme la mano. Yo quiero ver unos comentarios. Bien perrones los retos que ustedes siempre han dejado. Como cuando comenzamos. Yo recuerdo que empecé a hacer videos hace como 7 años. Al principio, pues nos iba bien. Y todo, ¿verdad? Pero conforme pasaron unos 2 años. Bueno, nos iba mejor. Pero ya después de esos 2 años. Como ya no seguí subiendo videos. Entonces, bajamos. Bajamos de rendimiento. Y ya no logré mi objetivo. Que ahora sigue creciendo, creciendo y creciendo. Y eso afectó bastante hasta el día de hoy. Incluso he pensado abrir otro canal y empezar de cero. Pero yo decía, no. El reto está aquí. El reto es seguir echándole ganas con este canal. Y yo espero que se funcione. Entonces, esperaría el apoyo de todos ustedes. Y sin más que decir. Que no se les olvide darle like a este video. Y compartirlo. Y dejarme un comentario. Un comentario. Nada más por visualización que tengamos. Y yo esperaría el apoyo de ustedes. Así que, sin nada más que decir. Ahora sí me despido. Hasta la próxima. Bye.